Hola amigos de Auto Show, ¿cómo están? Nos da gusto saludarlos en nuestra sección La Ruleta. Nos encontramos en un día precioso, un día soleado, para hacer una prueba de tecnología verde, Camilo. Así es amigos de Auto Show, estamos probando tres vehículos híbridos y tres vehículos eléctricos. Estamos en el 2014 y ya nos alcanzó el futuro. Así es, bueno, pues el día de hoy tenemos, como dices, tres híbridos. Tenemos el Ford Fusion, que se vende para el tema de flotillas. Tenemos el Honda CRZ, el Toyota Preuse, que ya lo conoces. Y bueno, de los tres eléctricos, pues tres juguetazos, tenemos el Nissan Leaf, que seguramente ya lo has visto, ya lo has conocido. Tenemos el Renault Twizy, que es un proyecto muy interesante de movilidad personal. Y el BMW i3, un auto que a partir de noviembre ya llegan las primeras entregas de los compradores. Así es, es una nueva etapa dentro de la lucha automotriz mundial. Y México no es la excepción, somos el cuarto productor mundial de vehículos. Entonces es natural que llegue esta tecnología también aquí. Así es, es importante que la tengamos, porque bueno, así como es importante tener motores V8 superpoderosos, bueno, también es importante el tema de la ecología y tener el país limpio, tener la ciudad de México limpia, sin contaminantes. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra ruleta. Y la idea de esta ruleta de hoy nuevamente es hacer un mano a mano, un 0 a 100, coche contra el coche que le toque, así que veamos. Sí puede ser eléctrico contra eléctrico, híbrido contra eléctrico, en fin. La idea de aquí es desmitificar muchas de las cosas que se hablan acerca de los vehículos eléctricos y de los híbridos. Y vamos a ver qué tan aburridos o qué tan lentos pueden ser. Así que vamos a ver. Bueno, pues una sorpresa, porque vas a ver la capacidad de torque que tienen los autos eléctricos, te va a sorprender. Y al final vamos a hacer una prueba de los 3 eléctricos, un 0 a 100 de los 3 eléctricos, el cual va a estar sensacional. Bueno, pues vamos a echar a andar la ruleta Auto Show, híbridos contra eléctricos, quién contra quién le tocará. Bueno, pues tenemos en primer lugar el Nissan Leaf. Nissan Leaf, bueno, vamos a ver contra quién le toca el Nissan Leaf. Pues ojalá sea otro eléctrico. Y si no, bueno, pues contra el que le toque. No, no salió. Y, wow. BMW i3. Muy bien, eh. Son los dos vehículos serios que ya se comercializan en México. Bueno, BMW i3 está por llegar. Está por llegar a México. Pero los dos son productos ya de serie. Gracias. El Twizy es un vehículo que también ya es de serie, pero apenas se va a lanzar hasta diciembre. Hasta diciembre. Así que, bueno, los primeros competidores. BMW i3 contra el Nissan Leaf. Pese a que el Nissan Leaf fue más rápido en el arranque, el BMW le dio alcance y lo superó, aunque no por mucho. Ahora, un duelo entre híbridos, Toyota Prius y Ford Fusion. Sin duda, el mayor caballaje de Fusion marcó la diferencia en este mano a mano. Veamos el pequeño Twizy eléctrico y al Honda CR-Z. Sin duda, la desventaja del Twizy era muy grande. Y eso se notó desde el inicio. Sin embargo, la diversión del Twizy al volante no está en tela de juicio. Finalmente, simplemente por diversión, veamos al Nissan Leaf, al BMW i3 y al Twizy juntos. Como pueden ver, amigos, en México se está abriendo la oferta de autos con tecnologías más amigables o con uso de energía eléctrica. Aún falta mucho por avanzar y se necesita de la colaboración del gobierno, iniciativa privada y, por supuesto, de que la gente pida este tipo de autos para promover su uso en México.